Hola, ¿qué tal? Aquí están en Tangente, su podcast favorito. Hoy tenemos un tema bastante interesante, queremos hablar de ideologías. Me gusta definir la ideología y voy a leer la descripción. Una ideología política es un juego ético de ideales, principios, doctrinas, mitos o símbolos de un movimiento social, institución, clase o un grupo que explica cómo la sociedad debería funcionar. Y a partir de eso, me gustaría que desentramáramos, desmenuzáramos esta definición, no sin antes contarles dos cosas. Primero, que tenemos dos invitados. Aquí me acompaña Javier Medina, a mi izquierda, politólogo, coordinador local de Students for Liberty. Y a mi derecha me acompaña Alan Ortiz, politólogo, fundador de Aguata Activa, que quiso venirse a sentar a la derecha una vez de esta mesa. Y antes de empezar con el tema también, pues tenemos, si nos están viendo por YouTube o por Spotify, pueden ver que tenemos adelante un signo de taller de San Miguel. Y es que San Miguel, nuestro patrocinador de hoy, está dando un 50% de descuento en su taller de armado de muebles de Melamina, en su tienda ubicada en Zona 9. Y este beneficio es exclusivamente para oyentes de Tangente. Así que usted se puede acercar a la tienda de Zona 9 y decir que ha sido oyente de Tangente de este podcast y tendrá ese 50% de descuento en el armado de estos muebles. O también puede hacerlo llamando al 2268-0808. Le recomiendo hacerlo rápido porque estos talleres son tan buenos que se llenan. Así que para ocupar su espacio, para tener su cupo, hágalo rápido, llame o a la tienda Zona 9. Bueno, ahora sí, a lo que nos acontece. Hablemos de esto. Las ideologías, el debate de las ideologías, ¿es obsoleto mucha o es más necesario que nunca? ¿Y en qué aspecto se consideran ustedes? Platiquemos de esto. Bueno, yo tal vez quisiera comenzar diciendo que desde mi punto de vista, las ideologías sí son bastante importantes. Independientemente de si ya haya pasado muchísimo tiempo de esa supuesta dicotomía entre capitalismo, comunismo, entre guerra fría, el sector de Estados Unidos, el sector de la Unión Soviética, creo yo que están más vivas que nunca, aunque nuestro sistema político y nuestro sistema de partidos peca un poco de que los propios partidos políticos no asuman una posición ideológica. Que creo yo que por ahí quizás podemos platicar en los próximos minutos de, bueno, cómo está Guatemala en esa situación. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que las ideologías como, recetando un poco lo que decías, presentas que era una especie de, una suerte de juego ético, una suerte de reglas éticas. Una misión, viene a mí la idea de un autor que se llama, sobre un libro que se llama Los peligros de la moralidad, de apellido malo, que justamente aborda el tema de la moralidad y la crisis de la moralidad en nuestra época. Y básicamente la conclusión del autor es que no es que no haya moralidad, sino que hay tipos de moralidades y que estas moralidades evolucionan y que hoy probablemente estamos enfrentando visiones morales distintas a las moralidades establecidas en el horizonte interpretativo de los seres humanos, de la existencia. Lo mismo pasa con las ideologías. Básicamente, en palabras de otro autor, una ideología es un atajo cognitivo. Es un resumen de una visión del mundo, ¿verdad? Que justamente tiene una moralidad, una ética. Lo que estamos viendo ahora justamente es el surgimiento de nuevas ideologías y que entran en competencia con las ideologías previamente establecidas. Eso básicamente es lo que está pasando en Occidente, ya sea Europa, Estados Unidos. Yo personalmente, y estoy sentado a la derecha, pero respeto mucho, por ejemplo, en Paz Descanse, por ejemplo, Enrique Dussel, que en su momento justamente él decía que la periferia de Occidente, América Latina, no termina, no termina de cuajar, no termina de alcanzar la competencia de ideas, de valores occidentales, la democracia, las ideologías, etcétera. Yo creo que justamente eso es un poco de la crisis de la que habla Javier. No es que tal vez no sean vigentes, es que tal vez nunca las terminamos de alcanzar. De desarrollar, claro. Nunca las terminamos de entender. Y eso es algo que creo que pecamos muchos de los guatemaltecos a quienes nos gusta hablar de ideologías. Porque las ideologías, como la democracia, son productos importados. Que luego, y tal vez no han terminado de cuajar. Y conceptos abstractos también, que a veces son un poco difíciles de comprender, ¿no? Para el propio ciudadano. Pero que son producto, pero que no deberían serlo, Javier. Porque en el mundo, lo que nos demuestra que estos atajos cognitivos, este ahorro de palabras, son solamente el resultado de experiencias de las mismas sociedades. Y que han resumido en etiquetas que lo hacen más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, soy vegano. ¿Qué quiere decir eso? Que no como carne. O sea, no te tengo que explicar todo lo que significa eso o por qué lo decidí. Hay una consecuencia práctica. Un poquito creo que eso mismo es lo que pasa con las ideologías. Entonces, pues por ahí creo que va la conversación. Perfecto. Mira, me encanta eso que mencionas de los atajos cognitivos. Creo que son dos palabras que casan muy bien para definir esto. Pero también con el tema de que no hemos terminado de desarrollar estos aspectos de izquierda a derecha. Yo creo que también, ¿sabes qué sucede? Que las ideologías son puestas en práctica por seres humanos que somos tan complejos. Y ponías el ejemplo del vegano. Sí, claro, hay un vegano que te dice, yo no como carne, pero además no me siento mal si los carnívoros matan a los animales. Y el otro te puede decir, yo no como carne, pero me siento fatal y voy a estar en contra de que cualquier otro quiera comer carne. Entonces, esas complejidades, digamos, yo creo que han salido, sobre todo en la palestra, en un mundo cada vez más globalizado, han salido a batear y a veces han salido también como una crítica de la sobresimplificación ideológica que hay a veces en el debate. O sos tal, o sos tal. Y no existe un gris, no hay un centro. Estás para un lado específico de la palestra o para el otro. Un poquito la teoría del péndulo, ¿verdad? Creo que también por ahí va el tema de esa complejidad humana y es lo que ha hecho que este debate, pues, primero, no se va a poder resumir en un podcast solamente, sino que dé para muchísimo y para largo. Sí, yo creo que hay que ser responsables con ese tipo de categorías. Porque si uno no entiende exactamente qué es lo que dice creer o qué es lo que piensan las otras personas, podemos caer en esa situación de polarización o de ser demasiado reduccionista en torno a la propia complejidad social. Y ahí está quizás como el meollo del asunto y es en donde las personas que hablamos acerca de ideologías, acerca de partidos políticos, debemos de ser responsables. Comprender de que son categorías políticas que justamente, como menciona Alan, tiene una utilidad práctica política en la propia sociedad y en el sistema de partidos políticos, pero no por eso debemos de asumir de que todo es blanco o negro. Porque entonces significa que, por ejemplo, una persona, un partido político, llega al poder, que se abstribe a la posición de la derecha, por ejemplo, y lo ve desde un punto de vista demasiado radical, convierte el aparato gubernamental prácticamente en una tiranía frente a la otra posición política. Entonces debemos de ser responsables y entender de que, ok, las ideologías y estas posiciones o categorías políticas están por algo, tienen esa utilidad, pero también debemos de asumir esa responsabilidad de que en la práctica política nosotros nos vamos a topar con innumerables posiciones, puntos de vista, incluso en la propia derecha y en la propia izquierda. Por eso es que muchas veces se habla de izquierdas y derechas en plural, porque no podemos venir y catalogar de que la derecha tiene una única escala de prioridad, aunque por supuesto que hay ciertos principios y conceptos, pero a la hora de analizar la práctica política nos damos cuenta que hay matices, ¿no? Yo creo que más bien, bueno, dos cosas. Primero, yo no tengo problema con las simplificaciones, es más, creo que son importantes. Son importantes porque te marcan una línea de consistencia. Es que, a ver, si yo le digo a mi electorado que yo soy un progresista, eso tiene implicaciones prácticas. ¿Dónde voy a asignar el dinero? ¿Cuáles son las leyes que voy a promover dentro del Congreso o dentro de las Cámaras de Representantes, cual sea el sistema? Y esas simplificaciones, si bien no siempre son blanco o negro, a veces son gris, pues puede ser un gris, pero no puede ser, bueno, si la conversación es blanco o negro, o sea, yo no puedo decir es que yo casi voté a favor del aborto o casi estoy a favor del matrimonio igualitario. Es que estás o no estás. Y eso se define en la práctica política en votos y en debates dentro del Congreso de la República. Y eso se define dentro de las asignaciones y las priorizaciones del presupuesto del Ejecutivo, no solamente de Guatemala, sino del mundo. Y por supuesto que son asuntos políticos, y por supuesto que no estamos de acuerdo, y eso está bien. Y la política es el vehículo en donde nos ponemos no de acuerdo para... Ponernos de acuerdo no quiere decir que todos vamos a estar a favor de algo. Ese es el gran error. Total, eso, lo mencionaste. O sea, lo que vamos nosotros a hacer es que uno de los dos va a ganar temporalmente. Y ese acuerdo se va a respetar, porque es un acuerdo que tengo yo como político o como agente político, como influenciador político, con mi electorado o con mi financista o con quienes tengan ese interés, que es completamente legítimo, y presentarlo y voy a competir. La competición de esos intereses va a ser dentro una arena política en donde todos más o menos vamos a competir en las mismas condiciones y que gane el que convenza más. Eso es una democracia. O sea, no le demos vueltas. El problema es que creo yo en Guatemala hemos confundido pragmatismo y capacidad de negociación con hipocresía y traición a los principios que estás presentando. Porque entonces un partido político, y ojo, eso pasa con agentes políticos que he visto, los puedes ver en Twitter. Hace 12 meses trabajaban con el presidente Yamatei, hace 8 estaban con Mulet o con cualquier otro partido, y hoy están trabajando y están dentro de las asesorías con el gobierno de Semía. Si su actuar es técnico, no tiene nada que ver con el electorado y no tiene nada que ver con principios ideológicos, pues yo no tengo ningún problema con eso. Pero esa persona, por ejemplo, yo, Alan Ortiz, yo no votaría por alguien así, porque no le puedo permitir a mi político. Si mi político me dice, yo no soy ni blanco ni negro, sino soy gris, yo estoy votando por el gris. Pero no podemos seguir utilizando eso como excusa ante la falta de consistencia, creo yo, de la acción política. Uno. Y dos, creo que justamente lo que ustedes mencionaban del reduccionismo de derecha e izquierda. Derecha e izquierda no son ideologías, son espectros dentro de una ideología. Yo puedo ser un liberal de izquierda o un liberal de derecha, pero todos liberales. Hay progresistas más de derecha y progresistas más de izquierda. No pasa nada. Hay conservadores más de derecha, hay conservadores más de izquierda. O sea, el otro día hablaba yo con alguien que iba a la Internacional de Conservadores y me decía, pero es que toda la izquierda es mala. Bueno, pero hay gente de izquierda conservadora, no, no. Yo conozco gente que está a favor de la socialización de la propiedad privada y está en contra del matrimonio igualitario. Es un conservador de izquierda. No pasa nada. Entonces, dos cosas. Simplificaciones y consistencia. Ahí hay dos peligros que, sin tener que entrar a la conversación de las ideologías, tienen que ser prioritarios para mejorar, creo yo, la capacidad del ciudadano de no sentirse traicionado por la democracia. Yo creo que una cuestión importante también es ahondar sobre el concepto de indefinición, porque muchos partidos políticos no terminan por definirse exactamente qué son o qué es lo que piensan, justamente un poco lo que menciona Alan. ¿Y cuál es la problemática cuando el votante llega a una elección, cuando tiene que votar y tiene que elegir entre dos planes de gobierno? Bueno, si esa persona, si ese político no se define exactamente, o si un conjunto, un grupo de políticos o el propio sistema político, el sistema de partidos, no tiene una definición trara, todos se van a aparecer prácticamente. Entonces, no hay oportunidad para contrastar. Y ahí nos damos cuenta. Bueno, entonces, al final, ¿para qué sirve la democracia? En esencia, necesitamos, la democracia requiere de diferentes partidos políticos con diferentes visiones. Y si no hay una definición trara y prevalece una indefinición de forma general en torno a las ideas, es muy complicado. Y al final, justamente como menciona Alan, luego de dos o tres años de estar en el gobierno, no hay oportunidad para fiscalizar exactamente qué fue lo que hizo. Y también, un poco, quisiera también tocar eso de que parte del ocaso o del detrive, entre comillas, de las ideologías, está en que las sociedades actuales han personalizado demasiado la política, en donde ya no importan tanto las ideas como tal de la persona, sino que la persona en sí, independientemente de lo que piense o de lo que tenga en su mente, si esa persona está en el poder, está bien. Creo yo que eso dificulta, en esencia, el debate de las ideas y, sobre todo, no permite a las personas comprender exactamente, bueno, hacia qué conjunto de ideas voy a dirigir mi voto o a quién voy a terminar seleccionando entre todas las opciones. Un culto a la falacia domina, ¿verdad? O sea, yo me voy hacia la persona y la persona, el nombre de apellido, lo es todo. Y la persona es el partido. Y después tenés casos como a la UNE, por ejemplo, en donde la persona ha sido el partido y que después ves que comienzan a salirle el tiro por la culata. Me llama mucho la atención cuando hablas de indefinición, porque creo, y aquí me vas a decir, Alan, si te parece o no, creo que la indefinición ha sido una estrategia política bastante bien utilizada en las últimas décadas por nuestros políticos, si es que les podemos llamar políticos. La indefinición ha sido la clave. ¿Por qué? Porque entonces te presentas una paleta de 20 partidos que son más o menos parecidos, lo único que cambia es el color del logotipo, porque hasta los nombres son palabras que usamos a cada rato. Y entonces, ¿qué haces? Confundís al electorado. ¿Y quién gana? ¿Quién tiene más recursos? ¿Quién gana? ¿Quién le apuesta más al tema dominem, al personalismo de un nombre y un apellido para gobernar? Y por supuesto que luego se queda corto porque el país no se gobierna con un nombre y un apellido. La ESA, la no definir a los partidos, ha sido una estrategia, como les digo, súper exitosa, pero también muy mezquina en la política nacional. Pero yo creo que estás asumiendo que al electorado le importan la postura o la consistencia ideológica. Y yo creo que ahí estamos partiendo. Creo que tengo un electorado muy racional. Pues probablemente creo que estás asumiendo, como lo hacen muchas personas que miran con lupa, vamos a ver, con distintas lupas, desde un fenómeno que ha sido estudiado con ciertos parámetros, vamos a decir, desde la ciencia política o el periodismo, que te dice, si dice esto y esto, entonces congenia con este modelo. Pero, y un poquito para atarlo con lo que decía Javier, yo creo que la política en sí misma, por supuesto que es personalista. Y creo que hay que perderle el miedo al personalismo, porque es justamente la consistencia entre esas ideas y el personaje lo que construye, digamos, la narrativa política que seduce al electorado. Y no pasa eso solo en Guatemala. Yo quiero poner el ejemplo de Ciudadanos en España. Cuando renuncia el secretario general del partido, y hay una crisis dentro del partido, porque ¿hasta dónde es Ciudadanos sin su líder? ¿Hacia dónde puede irse el líder? ¿Y cuánto puede soportar la estructura? Por supuesto que las ideas son importantes. Las ideas importan, pero también ¿quién las dice? Yo no le podría, por ejemplo, a Sandra Torres, ponías el ejemplo, ella fue vicepresidente de la Internacional Socialista. Claro. Después se declaró una democristiana fehaciente, pero a mí me lo dijo, ¿no? En las últimas elecciones ese giro estuvo impresionante. Bueno, el presidente Arevalo es un... Bueno, había gente que decía que era un progresista, otra gente que era un democristiano. A mí, en una conversación, me dijo más bien que él estaba en otra línea que poco o nada tenía que ver con la discusión sobre las ideologías establecidas, por ejemplo. Y es que, a ver, ideologías es como los colores, ¿no? O sea, hay un montón. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque, entonces, sí es una conversación que le importa a los grupos ideológicos, a los que se identifican con ese grupo ideológico. Pero si a las mayorías no les importa el grupo ideológico, no se identifican como un grupo ideológico, entonces, por supuesto que va a tener repercusión en tu voto, el mío y el tuyo, y probablemente a la gente que aguante esta conversación un rato. Pero, más allá de eso, ¿por qué le debería importar al electorado? Sí, pero ¿no ves que también ese mismo personalismo, que estoy de acuerdo, es importante, es lo que ha dinamitado a los partidos políticos o lo que ha hecho que existan partidos políticos de cartón en este país? La gente... Es el mismo personalismo, el culto al personalismo. La gente se acerca, entonces, al candidato, no por la consistencia ideológica. Claro, carisma, temas emocionales. El voto es emocional. O también por la oportunidad o la utilidad que le pueden ver al candidato de que este sí puede llegar y me puede dar algo. Y ese algo no va a ser... Y la misma lógica, ¿no? Por ejemplo, yo voto por el político liberal porque me va a dar algo en términos de política pública liberal. Pero en la ausencia de esa oferta ideológica, de esa construcción ideológica, voy a votar por el que me va a poder solventar algo de manera inmediata. Si esa manera inmediata va a ser una libra de arroz o va a ser una gorra, porque hay sodio, pues yo voy a responder al... El incentivo es el mismo. Lo que cambia es la estructura, cómo se articula, creo yo, esa oferta en términos de la oportunidad y la producción. Entonces, para mí eso es interesante porque creo que más bien estamos más cerca de un debate cada vez más ideológico, pero no podemos, creo yo, es lo que yo le decía el otro día a alguien, a los académicos en Latinoamérica les da mucho miedo a alguien que sea muy articulado para hablar porque creemos que ella es populista. Creo que mejor los académicos deberían aprender a hablar mejor. Claro, claro. Y perdamosle el miedo a utilizar los recuerdos que tengamos. Pero es que aquí hay una persona que es un excelente político, tiene un carisma. Explícame el carisma. Ustedes los pueden explicar. Yo no puedo explicar el carisma. ¿Verdad? ¿Qué es ser carismático? Eso funciona y existe. Y es algo que está de un líder carismático. ¿Qué significa eso? Saber. Pero funciona. Entonces, yo creo que hay que perderle, no solamente una cuestión de personalismo, no culpes al vocero del mensaje, pero el mensaje no es suficiente sin el vocero adecuado. Sí, obviamente debe de haber una condoencia entre los partidos políticos y entre las personas. Yo recuerdo una investigación, informe de una plataforma que se llama Por Quién Vota, que me imagino que más de alguno de ustedes la escuchó. Y justamente hace unos meses yo me daba cuenta de cómo es que se diferencian los cuadrantes ideológicos con cada elección. Tenemos un partido político que supuestamente pensaba de cierta forma en el 2015 y estaba en un cuadrante totalmente distinto en 2019. Claro está que el contexto de 2015 es un contexto un poco complejo, un contexto difícil de ver en otras situaciones, pero ahí nos damos cuenta de esa poca condoencia que existe a nivel partidario y de la poca responsabilidad que existe con respecto a las ideologías. Y justamente pienso yo que eso termina dificultando, no solo que los planes de gobierno se puedan realizar de una forma correcta, sino que en el propio funcionamiento de las políticas públicas. Porque, por ejemplo, en las políticas públicas sucede algo muy importante, que es la base de los problemas públicos no son exactamente objetivos. Para una persona una situación puede ser una problemática y para otra persona puede ser que no. Y ahí es donde entra en juego el tema de los valores, los principios y la ideología. Entonces, ahí sí, muy de acuerdo con Alan, las personas que les gusta hablar de ideologías, los académicos, las personas que estamos en organizaciones de sociedad civil, debemos de hacernos escuchar un poco más para evitar y sobre todo fortalecer ese sistema de partidos y que no todo, al menos desde mi punto de vista, sí veo con recero el tema del personalismo, por lo menos que los partidos políticos no funcionen bajo la lógica de un único líder y que cada cuatro años, pues básicamente, terminemos con un cementerio de partidos políticos o cambie directamente la política o el partido político. Nunca vive al gusto de todos, ¿verdad? Ese es un poquito el tema. Pero, ¿qué piensan ustedes, lo mencionabas, de esta plataforma que hace esa medición en cuadrante? Creo que es el de Nolan, ¿verdad? El que usan de base, más o menos, para identificar a los partidos. ¿Qué piensan de esa migración tan potente de partidos de un lado al otro? ¿No sienten que, regreso al tema, es síndrome de un personalismo o que también, de cierta manera, confunden el electorado tan estricto del que podríamos estar hablando? Imagínate, por ejemplo, yo veo un electorado de, digamos, muy pro-semía, los, que les podrían decir los semialovers o como quieran llamarles, a ese electorado, lo veo muy rígido, con un arevalo diciendo, queremos la cabeza de la fiscal, no queremos que te sentes a hablar con no sé quién, como así que estás platicando con Israel, como... Es súper rígido ese electorado, digamos. Es un electorado que no está perdonando nada, tal vez no entiende que es diplomacia, tal vez no entiende que es ser un presidente. Es un electorado que no perdona eso. Pero entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Electorados rígidos, que no le perdonen cada sus partidos? ¿O estamos, no sé, ampliando más esa base de votantes para tener electorados un poquito más líquidos? Porque nuestros partidos están siendo mucho más líquidos. Se están moviendo de un cuadrante a otro en cuestión de una elección a otra. Es que la UNE era socialdemócrata y de la nada se pasa a que es el bastión del conservadurismo de Guatemala y a ser el portavoz del movimiento Pro Vida, la UNE. Entonces, ¿qué cuento nos están contando? ¿Por qué te sorprende lo de la UNE? No, o sea, a mí no me sorprende. A mí me parecen unos socialistas conservadores. Son conservadores de izquierda. Siempre lo han sido. ¿La UNE o Sandra Torres? La UNE. A ver, ¿cuándo la UNE ha sido pro matrimonio igualitario o cuándo la UNE ha sido pro aborto? Bueno, pero los tiempos eran un poco distintos también, Alan. ¿Cuándo ha existido el tema, el debate? Bueno, pues ya hubo unos conservadores de izquierda. ¿O no? Me gusta. Decime una acción a la UNE que no sea conservadora y que no sea izquierda. En términos ideológicos o lo que podríamos más o menos pensar. Yo me recuerdo que hay un tuit de Sandra Torres mencionando el tema LGBT. Si no estoy mal. ¿Y qué decía? Pues, parafraseando o identificándose un poco con la causa. No me recuerdo si fue en 2015 o entre periodos electorales de 2011 y 2015. Hay temas completamente contradictorios de un mismo personaje, eso es cierto. Esa es la persona. Bueno, hablemos del partido. Y, o sea, con sus salidas y sus bajas, la UNE, hoy por hoy, es una fuerza política importante para el país. Es el partido más, con la agrupación más exitosa de 90.000 afiliados. Sí, es el partido más institucional. No, no, no. Superó la brecha a los 10 años, que es la vida media de un partido. O sea, eso es totalmente de acuerdo. ¿Y qué te sorprende, que sea de izquierda y conservador? No, digamos, yo sé que es un partido con, digamos, con diputados y representantes transaccionales, transaccionales, basados en la transaccionalidad de Sartori, totalmente. Y entonces, y lo decías al principio, no se les juzga bueno o malo, sino que hay que juzgarles con otros parámetros. Es muy transaccional. Pero eso es a nivel partido y a nivel los que estudiamos, estamos locos con esto. Pero un electorado, pero a mí me gustaría saber qué dice un votante de la UNE que votó por la UNE de Colón, que después votó por la UNE de oposición, de esto, Pérez, si lo queremos ver así, que después votó por ya la UNE más comandada, 100% de Sandra Torres, y que votó por esta UNE conservadora mega aprobida, que salió en junio de 2023. Y vos crees que, ahora, es que aquí es donde yo quiero seguir en esa línea y es, ¿y vos crees que el que votó por Colón, el de la segunda fase que dijiste de los programas sociales, y este electorado provida, tiene alguna crisis ética o moral en términos morales? Dejamos de lado la corrupción y lo que querrás y los personajes. Hablemos de la consistencia de la oferta moral-ética de la UNE. ¿Ha entrado en conflicto eso? Yo se los pregunto. Yo creo que no. De cierta forma, no. Yo creo que tal vez, con respecto a la UNE, la trítica, o hacia donde debería dirigirse la trítica, es con el tema transaccional, que es justamente el tema del trintelismo. Eso, por un lado. Y otra cosa, también profundizar en ese... ¿Un programa socialista conservador? Sí, pero... ¿En qué es eso inconsistente? No, pero es que no es tanto el tema de inconsistencia. Mi análisis es un poco más de... Bueno, desde mi punto de vista, como politólogo, no debería de ser así. O por lo menos el sistema de partidos políticos debería de basarse en una escala de prioridad. ¿Y qué es lo que sucede en nuestro sistema de partidos políticos? La prioridad o la categoría de ideologías políticas está hasta abajo. Y entre las primeras prioridades hay un sinfín de otras prioridades. Y eso es lo que nos mantiene, o por lo menos mantiene, al sistema de partidos de esta forma. Entonces, el motivo por el cual estamos hablando acá, bueno, ¿qué tanto las ideologías ya no están importando? Nunca importaron. Van a importar en un futuro en nuestro país. Yo, desde mi punto de vista, yo sí creo que las ideologías son importantes. Y, de cierta manera, las personas que hablamos sobre este tema, debemos de motivar a que el electorado también comprenda la relevancia de las ideologías. Porque es que la política, en esencia, se nutre de las propias ideologías. No podemos pensar en una administración pública sin una definición exacta de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe de hacerse. Y no podemos comparar entre diferentes puntos de vista y ni siquiera entre partidos políticos, organizaciones o movimientos sociales. Yo el otro día estaba hablando, cuestión de una entrevista con el presidente Arevalo, antes que fuera electo, y hablamos un poco sobre su papá. Y su visión para el país. Y él mencionaba el kraucismo. ¿El qué? El kraucismo. Ah, ok. Gracias. El kraucismo. ¿Para qué? El kraucismo como el fundamento ideológico-intelectual de la oferta política del expresidente, no del presidente actual, Arevalo. Arevalo, papá. ¿Cuántos guatemaltecos se identifican como kraucistas? Esa es la confusión. Es que es un socialista, no, es que es un liberal. Socialismo espiritual. Pues la diferencia entre los democristianos y el kraucismo es que la oferta es una discusión teológica sobre la naturaleza y la concepción de Dios. A ver, yo no sé si hasta ahí podemos llevar la conversación, pero lo que estoy diciendo es estructura y oferta, arquitectura ideológica académica hay. Ahora, ¿quién reclamó el gobierno del expresidente Arevalo? ¿La derecha o la izquierda? ¿La izquierda? Un poquito los dos. Bueno. Los dos. Sí. Un poco los dos. Porque también está en el tema del reclamos históricos. En reclamos históricos está claro. Después todos quieren reclamar los éxitos y todos huyen de los fracasos, por ejemplo. Pero lo que estoy diciendo aquí es, ¿el colega era kraucista? Hay cartas donde él escribe, él se declara kraucista. A mí me parece una discusión un poco divertida porque ¿cuántos guatemaltecos se identifican como kraucistas? ¿Cuántos un partido kraucista cuál es el éxito que tendría? ¿Cuánto podemos conocer, por ejemplo, el recorrido del expresidente Arevalo? No, el actual, vuelvo a ser solo para que no vaya a haber algún malentendido, pero su recorrido por España, su llegada a la Argentina, cómo aprende con estos curas, llega a Latinoamérica, este baile con los españoles ideológico. Muy liberal en términos económicos y muy liberal en términos sociales. Recordemos, las grandes conquistas liberales en Europa son conquistas sociales, los derechos humanos, el acceso universal a la salud pública. Son conquistas liberales. Entonces, no es culpa de las ideologías. Es que somos muy araganes, a veces. Y somos muy poco críticos con nosotros. Y esto me lleva, yo creo, al siguiente punto. Y es un problema de identidad. Es un problema de identidad. Yo me considero un liberal. Y como un liberal guatemalteco que vive en el año 2024, para mí una de las prioridades dentro de los espacios donde voy es, con otros liberales, o personas que se identifican como liberales, es, para nosotros, ¿qué es el liberalismo? ¿Qué tipo de liberal puede ser el guatemalteco? Si es que puede haber. Bueno, las ideologías no son una receta. No, 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 no son unos diez mandamientos. No es Moisés socialista y Moisés liberal. Eso no es así. Hay tipos de liberales. Hay tipos de socialistas. ¿Hay socialistas conservadores como los de la UNED? A ver, ¿qué te está diciendo eso? ¿Que el guatemalteco es de izquierda o que el guatemalteco es conservador? Que es más complejo de lo que ya era el guatemalteco complejo. Y eso, ya que estamos hablando de que hay muchos tipos de ideologías, también saben qué, hay muchos tipos de empleos. Y es que TransDoc es la feria de empleo permanente. Si usted tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano, recuerde que puede contratar los servicios de TransDoc. Les explico un poquito más cómo funciona esto. Al contratar el servicio de TransDoc, tiene acceso ilimitado a hojas de vida, publicación ilimitada de vacantes, y usuarios reclutadores ilimitados en el periodo contratado. TransDoc tiene candidatos en todo el país y tiene perfiles que podrían cubrir puestos desde gerencias hasta niveles operativos. Así que cualquier duda, puede escribir a contáctenos arroba transdoc.com o visitar transdoc.com Así que ya saben, la feria de empleo permanente de Guatemala es TransDoc. Bueno. A mandar ahí nuestro CV. Visión ideológica. Aparecí en tangente. Visión ideológica. Puede decirte TransDoc. Bueno, ahí vamos a dividir entre quién es socialista conservador y vas a conseguir chances así. A lo mejor, ¿verdad? En un gobierno de la UNE. O no de la UNE, vos. O de otro. Solo quiero dar este pequeño dato, porque es que me parece bien curioso, porque es que, a ver, no es tan complicado como pareciera. Hubo una suerte de convención conservadora en México el año pasado. Sí, sí, sí. Yo me digo muy bien con los conservadores y me digo muy bien con los progresistas. No es personal, eso pensamos distinto, ¿no? Como que a vos te gustan las hamburguesas, a vos la pizza y me voy a hot dog. Burger King, ¿no? Pues comemos, bueno, mejor es burger. Ahí estamos. Ahí sí estamos. Ahí sí estamos. Otro tema clave que vamos a tocar después, solo paréntesis a tu idea, eso de tomarse personal el tema de pensamos distinto, ¿verdad? No es personal. Pero entonces vienen ellos y me junté con un grupo de ellos, ¿verdad? Que querían hablar un poco de ideologías, entenderlo. Y regresan sorprendidos. A ver, ¿cómo que muchos de los voceros del conservadurismo hoy por hoy son homosexuales, por ejemplo? ¿O cómo así que hay conservadores a favor de programas de asistencia social? Sí. ¿Y cuál es el problema? Es que el conservadurismo no es, o las ideologías no son simplificaciones que sean completamente excluyentes, ¿no? El conservadurismo hoy por hoy en el mundo es una agenda programática con algunos valores inventados, pero que muchas veces superan muchas identificaciones o etiquetas individuales personalistas, pero que protegen un set de ofertas que son importantes. Lo mismo pasa con los liberales. Y esto me parece a mí bien curioso porque creo que cuando, como guatemaltecos, nos exponemos a este tipo de conversaciones en otros lados, ¿vos no te explicás cómo así que los liberales aquí están a favor de, vamos a ver, financiamiento del Estado? Sí, porque hay partidos políticos liberales, porque eso pasa, así funciona el mundo, ¿verdad? Liberal no es eco de privatización absoluta, por ejemplo. Eso es ser libertario, en todo caso anarcocapitalista, que es otra rama. Pero es un poquito ir entendiendo esa dinámica. Y pongo a los pobres conservadores de ejemplo, porque a ver, pero nos pasa a todos, nos pasa a los liberales, nos pasa a los progresistas, y yo creo que eso es algo importante. Guatemala no es una isla, y la oferta es diversa. No hay problema con ser blanco, negro o gris. El problema es decir que hoy me levanté blanco, me venía negro y pasado soy gris, y regresé a ser blanco. Y que mi motivación sea un mero interés que no pueda explicar desde la oferta liberal a la oferta ideológica que yo estoy dando. Ese es el problema, consistencia versus coyuntura. De acuerdo, de acuerdo. Y creo que aunado un poquito a tu idea, viene un tema que yo te quería preguntar, Javier, porque me leí, me leí tu artículo sobre pluralismo político. Si estás a grandes ahí como Locke, como mío, me interesaría saber cuál es tu abordaje. Creo que lo hemos mencionado, no con ese nombre, pero creo que hemos mencionado bastantes argumentos que citas en ese artículo. Me gustaría que lo abordaras. A ver, te veo yo que en la sociedad hay diferentes dimensiones o categorías. Podemos ver el tema económico con la famosa dicotomía izquierda-derecha, pero también hay cuestiones culturales, cuestiones urbanos-rurales también. En otros países también es muy importante el tema de la política exterior. Entonces, tenemos un abanico de posiciones y puntos de vista que se van entremestrando entre sí. Y hay otros conceptos y términos, por ejemplo, el de populismo, el de autoritarismo, que no necesariamente pertenece a una posición política o a una ideología. Se puede manifestar en diferentes posiciones. Por ejemplo, yo recuerdo una conversación con un liberal que tuve y yo le mencionaba, mira, yo estaba leyendo a X autor y me di cuenta que hay liberales igualitaristas. ¿Cómo así? Me dijo esta persona. ¿Cómo van a existir liberales igualitaristas? Y bueno, hay ciertos autores, hay cierta línea, tanto en la filosofía y en la ciencia política, que conciben o que por lo menos han teorizado sobre esta posición específicamente. A lo que voy, y este es como el preámbulo, digamos, para que puedan comprender un poco mi artículo, esa complejidad y esa variedad que existe en torno a los puntos de vista y las posiciones. Y al menos yo presento diferentes argumentos de que eso es necesario, que pueda florecer en la propia sociedad y que se manifiesten los partidos políticos. ¿Crees una primavera liberal? Puede ser. Hay que... Para citar las estaciones es complicado. Hay que imaginarse cosas interesantes a futuro. Pero no debemos de tener una vista demasiado corta sobre el propio futuro. Y solo por el hecho de que ahorita hayan ciertos tipos de partidos, significa que así va a ser siempre. Las categorías de izquierda y derecha van evolucionando a través del tiempo, no son monolíticas. Y este es un término que menciona mucho un amigo de, al menos nosotros dos, Alessandro Meca, de que efectivamente las categorías de izquierda y derecha no son monolíticas. Van cambiando dependiendo de la cultura. Pero Alessandro, porque es un político. Bueno, no, pero de cierta forma las propias posiciones políticas se van nutriendo a través del tiempo. La izquierda no es la misma de hace 150 años o cuando nació. Ha cambiado. Necesitan ir. Obviamente. Y de cierta forma, eso es lo que... Y esa es una opinión también bastante personal. De cierta forma, Semía ha sabido evolucionar y ha logrado superar a otros partidos políticos de izquierda. Ahí tenemos el fracaso del MLP, el fracaso intruso de WINAC, que ahorita tiene un solo diputado, la diputada Sonia Raguay. La URNG. La URNG, claro. Ahí nos damos cuenta de que es necesaria esa evolución. Y ojo, no estoy diciendo de que se cambien los principios, pero por lo menos a nivel discursivo es necesario incorporar otro tipo de dinámicas. Vos, pero ahí yo... A ver, dos puntos que creo que son muy interesantes. Yo ayer estaba viendo Spider-Man a través del multiverso, ¿no? Muy buena la película, muchas. Se las recomiendo. Recomendada. Recomendadísima. Y las ideologías no son eventos canónicos como Spider-Man. O sea, no es el ABC. Yo creo que hemos cometido un error de querer, y voy a utilizar esto como un paralelismo, es evangelizar en la ideología. Tienes un minuto para Mises, ¿no? O sea, no es... Para Marx. No es así. Y es que somos víctimas, creo yo, de nuestro, tal vez, idealismo, ingenuidad, y también de lo wannabes que somos. Y te lo voy a decir por qué. Porque queremos ser liberales como los liberales europeos. Por nuestro contexto no es eso. Lo que hemos entendido, creo yo, hoy, a quienes nos gustan las ideologías, vistas desde Latinoamérica, es que las ideologías en Europa son consecuencia de una serie de hechos, momentos, experiencias conjuntas que le han permitido a estas sociedades dar a luz propuestas que empacan en ideologías. El problema acá es que tenemos un empaque, un traje, un saco, un tacuche que no está hecho a nuestra medida. Y a veces queremos entrar a la fuerza en esa medida. Para mí, la única manera en la que las ideologías no es que sobrevivan, es que aparezcan en algún momento como un tema serio dentro de la conversación política, al menos en la región, especialmente en Guatemala, es cuando seamos lo suficientemente valientes de tener debates sobre no lo que es canónico o lo que debería ser, como en Spider-Man, para poder ser un Spider-Man, para poder ser un liberal, pero sobre esos acuerdos mínimos que tenemos entre nosotros de las expectativas de cómo creemos que debería funcionar la sociedad. Y es que, ojo, los socialistas no son enemigos de los liberales, somos competencia, pero no por eso nos entorpecemos los unos a los otros. ¿Me explico? Solamente son formas distintas de alcanzar lo mismo. Yo, como liberal, siempre digo tan importante es la libertad que el fin último de la izquierda también es la libertad. Y es que eso es espectacular cuando lo entendés. Los democristianos también. Si vos empezás a leer a Kikker, empezás a investigar un poco sobre de dónde había San Agustín, te das cuenta de la preocupación de ellos por la libertad, por ejemplo. Es mi postura. Por supuesto, un democrista no van a ir a decir, no, pero es que es indignidad, la libertad. Y esas son conversaciones importantes. Pero hay que entender que eso tiene un sentido práctico y que ese sentido práctico no viene de arriba abajo, sino de abajo arriba. Se tiene que construir. Si algún día queremos un proyecto político liberal en Guatemala, o socialista, o progresista como tal, tiene que venir de las bases de los guatemaltecos, de esas experiencias colectivas. Esa es una tarea pendiente que tenemos de quienes nos importan las ideologías. Porque queremos que nos case el tacuche. ¿Verdad? Entonces, nos vemos súper inconsistentes. Es camino fácil, prácticamente. En la mañana en el Twitter estás, ¿verdad? Es que es como, mirá, está de moda la gente rubia. Y yo me pinto el pelo de rubio. Colegas, eso se me va a ver bien. A mí, a la Ortiz. ¿Me entiendes? Es también una lucha por esa identidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que en la ausencia de eso, llenamos nuestra identidad política con una receta que importamos, que poco o nada tiene que ver con nuestro contexto, y que nada nos resuelve. Y se vuelve irrelevante para el votante. Y se vuelve irrelevante para la política. Y se vuelve personalista. Y entonces nosotros, a fuerza queremos meter, dentro de estos empaques cognitivos, estos ataques cognitivos, explicar una realidad que está muy separada de eso. Creo que por ahí debería empezar la conversación. Sí, es que el gran problema es que, digamos, estas recetas, en vez de ser vistas, porque estás en un mundo tan globalizado donde ahora ves todo y sabes de todo, estás enterado de todo, estas recetas, en vez de ser vistas, como ejemplos de lo que funciona allá, con sus coyunturas, con sus contextos, mencionabas muy bien el tema europeo. Yo viví en España dos años y era impresionante cómo en España funcionaba, por ejemplo, los partidos políticos, ahí y lo que decían, y era completamente muy distinto a lo que se decía en Alemania, por ejemplo. Pero en ese contexto europeo funciona. Y de hecho, si te quieres ir mucho más allá, ver cómo está construida la Unión Europea, por ejemplo, funciona la Unión Europea, ahí, quieres agarrar esa receta y retratarla en la Unión Centroamericana, aquí vas a fracasar completamente porque estás siguiendo parámetros e instrucciones de recetas, por ejemplo, con ingredientes que no hay aquí. o aquí les das recetas con ingredientes que aquí sí hay, pero allá no hay. O sea, eso es totalmente, vámonos a gastronomía 101 y lo podemos ver así. No se copian las recetas, se estudian y se analizan y se ven a modelo de, esto es un ejemplo de algo que ha servido allá, veamos cómo funcionaría acá, pero con nuestros contextos, con nuestros ingredientes. Ese es el gran problema de, digamos, ya retratado en el tema político, de cómo no hemos funcionado y no hemos logrado salir adelante y cómo se ve también, sin irnos tan lejos, volteas a ver hacia el norte y miras un Estados Unidos con demócratas y republicanos y si quieres exportar ese modelo aquí, no te va a funcionar, tropicalizar las cosas, no siempre funciona y no siempre es lo mejor y por eso yo empiezo y empezaba este programa con esa definición, yendo un poquito al tema de los fines. Es que son estos grupos que explican cómo la sociedad debería funcionar bajo su visión, bajo sus conceptos, pero al final, muy, muy al final, creo que todos estamos persiguiendo esas mismas metas, todos quieren un mejor país, lo que pasa es que ¿qué es un mejor país? ¿qué es mejor? Incluso, ¿qué es país? Para cierta gente, hay que analizar esas definiciones, ¿no? A ver. Yo creo que debemos de hacer un ejercicio responsable de las propias ideologías de qué es lo que pensamos, porque por un lado, nosotros no podemos imponer esas ideas, si la propia sociedad y los diferentes grupos que componen la sociedad piensan de una forma distinta o no están, digamos que no tienen quizás esa oportunidad o esa capacidad para poder comprender exactamente qué es lo que se supone que son estas ideologías, va a ser muy difícil que pueda permear ese discurso a nivel nacional. Entonces, pienso yo que los propios partidos políticos no pueden tener un punto de vista demasiado radical, las ideologías no están para radicalizarse exactamente, mucho menos para votar las reglas del juego, un poco lo que mencionaba Alan, no se puede venir y decir, bueno, una ideología se tiene que imponer, se tiene que votar la demotracia, la división de poderes, etcétera, o incluso adoctrinar a las personas porque ahí es como un camino fácil en el cual no tomas en cuenta el contexto, las experiencias y la diversidad que notas en la propia sociedad y en las personas. Es un poco también lo que sucede en las universidades, por ejemplo, el contexto universitario de la Universidad de San Carlos es muy distinto al contexto de la Universidad Francisco Marroquín, pero cada uno de nosotros debería de tener la oportunidad de decidir y tener esa capacidad y esa oportunidad de conocer diferentes puntos de vista y ahí está justamente la riqueza y lo mencionaba en mi artículo, la riqueza del pluralismo, la riqueza de la pluralidad, el poder escuchar otras voces y no quedarte únicamente con tu punto de vista. Yo recuerdo una frase que decía John Stuart Mill en su ensayo sobre la libertad, que la persona que solo tiene su propio opinión no es nadie prácticamente. Entonces, pienso yo que es importante reivindicar las ideologías como un mecanismo también para escuchar otras voces y que al fin y al cabo vivimos en una sociedad, formamos parte de una comunidad y no podemos, no es viable el que únicamente nuestras ideas sean escuchadas o que se ejecuten al pie de la letra, porque en el instante en el cual pensamos de esa forma comenzamos a ver las sociedades de branco y negro y cualquier persona que está en contra de tan siquiera algún punto de vista que nosotros tenemos es nuestro enemigo. Yo pienso que por ahí tiene que girar un poco la discusión y también la discusión y en tu línea de ideas de discusión y de sentarse a platicar y democratizar un poquito más el diálogo, ¿saben cómo funciona eso? ¿saben cómo se puede debatir más las ideas? ¿saben cómo? Exacto, sí. En la fiesta, pero también acompañado de unos buenos traguitos, un vinito, una cerveza, un tequilita, pero si usted se va a sentar a hacer esa discusión de ideas con amigos y se va a echar su traguito, antes yo le recomiendo tomarse una Party Smart. ¿Qué es la Party Smart? es un protector hepático y esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar que si nosotros vamos a tomar un traguito para discutir el tema ideológico, nos va a ayudar a que al día siguiente amanezcamos nítidos, como si nada, porque este protector hepático pues nos ayuda a blindarnos. Puede encontrarlo en cualquier tienda, en cualquier farmacia, en cualquier supermercado, Party Smart, 100 quetzales, el blister de despastillitas y le prometo que va a ser una muy buena inversión, así como sentarse a hablar de ideologías con buenos amigos. Alan, vamos a cerrar un comentario final. Pues yo creo que, bueno, un comentario bien puntual y es, creo que la gran lección de las ideologías es que son tan importantes como a cuánta gente nos importan y nos van a importar en la medida en la que las ideologías cumplan con su cometido, que es presentar atajos cognitivos, resúmenes lógicos sobre puntos de vista morales y prioridades en el Estado y en la sociedad. Mientras eso no pase y eso no lo construyamos nosotros, las ideologías van a seguir teniendo la importancia que tienen y eso requiere de un esfuerzo importante de construcción de identidad. Y un segundo punto, creo yo, es que yo estaba justamente en una conversación con gente de otras ideologías y decíamos, todas las personas que comulgamos de alguna forma con una ideología democrática, estamos de acuerdo, como bien decía Javier, en que hay mínimos que tenemos que respetar. El respeto al imperio de la ley, es un principio republicano, a la competencia democrática, a la transparencia, es decir, ser un conservador no quiere decir que yo le voy a permitir a alguien ser corrupto por defender algo que es moralmente correcto, no, es que es corrupto, es que este personaje es un narcotraficante, no importa si hoy está defendiendo a una mujer o a un niño, es un narcotraficante. Verá, hay principios que son inviolables dentro del juego de las ideologías y eso es algo que creo que es ventajoso y podría ser positivo para Guatemala. Y tercero es que nos tomemos un París Martes 19 y que nos acompañen quienes nos van, quienes quieran platicar más sobre esto, va a estar Juan Diego, va a estar Edgar Ortiz en, no lo podemos decir, pero vamos a estar platicando sobre el estatus de la democracia y un poquito para dónde va el país por parte de Guatiactiva y los invitamos a que conozcan esos talleres. Buenísimo, buenísimo, pues excelente, excelente, ahí nos veremos a quienes se apunten y también igual pueden seguir escuchando los demás episodios de Tangente, yo feliz de tenerlos aquí y como esta discusión va para largo, así que espero tenerlos aquí en otras, en otras, en otros programas para poder seguir hablando de este tema y seguirnos, seguir discutiendo, iba a decir peleando, pero no nos peleamos, sino que... Debate, debate ideas. Un buen debate, una plática, un buen diálogo. Pero nada, pues nos escuchamos ahí en el siguiente episodio de Tangente y si les gustó, ya saben, síganos en redes y recomiéndenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!